Gil lo toma, Anís, vino al centro, al medio, la pedía y la tuvo, sacaba a Domínguez. Marino de cabeza, atención, presiona y está... ¡Gol de Petris! ¡Gol de Atlético de Rafael! ¿Estás esperando que de Petris terminara en posición adelantada? Van a ver ustedes, hay una serie de cuestiones, aquí no hay posición adelantada congelando, ¿no? Habría que ver, después del desvío, si se interpreta como pase directo, me parece que de Petris viene siempre de atrás, me parece que viene siempre de atrás, ahí cuando toca, la pelota se desvía en el arquero. Y decíamos acá respecto a esperar atrás. Acosta que la pone para Carrillo, mano a mano, va Carrillo por el empate, buen enganche, va Carrillo. ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! A los 2 minutos 20, Guido Carrillo, el goleador del pincha, pone el 1 a 1. ¿Cómo era eso de la concentración, Helio? Sí. Atención, la mete Cerruti, ¡cabezazo! ¡Gol de Estudiantes! Y tacto, verá cómo estaba en su anterior casa.